El sistema penitenciario informó que los disturbios suscitados este viernes y la madrugada del sábado en la granja penal de Pavón han dejado como resultado una persona fallecida y tres heridos. Los heridos fueron identificados como Henry Velázquez Solís, Edwin Alberto López y Alberto René Vázquez. Todos fueron trasladados a un centro asistencial con heridas leves, informaron los socorristas que los trasladaron al Hospital San Juan de Dios. El fallecido fue identificado como Jairo Vinicio Raktoj. De los disturbios de la cárcel de Pavón se registró un camión del sistema penitenciario incendiado. Una versión de lo sucedido indica que un grupo de privados de libertad están inconformes por las disposiciones de las autoridades del penal, las cuales no se especificaron. Otra versión que se conoció es que un grupo intentó agredir arreos que se encuentran en un área de aislamiento. Las visitas para los presos se habilitaron en horario normal, el sábado por la mañana desde las 8 hasta las 16 horas. Una visitante que evitó ser identificada dijo que los motines se registran cada semana, perjudican a los complejos penitenciarios de cinco prisiones y que siguen abadiendo los controles y desde la malla logran el ingreso de armas de fuego. Porque si hacen esta clase de desórdenes deberían de castigarles o deberían de mantenerlos más controlados porque hacen una cosa y a las horas les autorizan, entonces como que les están dando gusto en muchas cosas que ellos pretenden, ¿verdad? Y la corrupción está aquí porque por las mismas mallas les avientan las cosas que ellos tienen allá adentro. Cada semana que ustedes van a estar pendientes de que siempre hay armas y si a ustedes les autorizaran entrar ahí abajo, ustedes se darían cuenta que por la malla es donde les avientan las cosas a ellos, entonces eso no es de extrañar. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y María René Barrientos.